El final del episodio volvió a estar lleno de sorpresas. Parecía que Bajit había llegado a su fin. Kunit era ahora el jefe de la secta. Naim llegó después a la casa del event. Mira se salvaría gracias a Naim. Naim solo quería abrazar a Mira. Mira aún no estaba lista para esto. Mira atravesaba un período psicológicamente difícil. Kunit y Zeynep caminaban juntos por la secta. Kunit le dijo a Zeynep, deberíamos habernos reunido en secreto antes. Zeynep se avergonzaría con estas palabras. La vergüenza de Zeynep era como el amor. Zeynep también iba a rezar por Kunit. Bajit se reunió con Muyeser, pero Bajit no se rindió. ¿Qué hará Bajit? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.